Hola que tal gente, bienvenidos a un nuevo vídeo del Fortnite, seguimos con las misiones de piratas del Caribe y en esta ocasión ya llegamos en la última parte, el código pirata número 8, como siempre en esta guía pues os traigo todas las misiones para que las podáis completar de manera muy fácilmente y rápidamente. Y en el día de hoy chavales, si habéis completado todas las misiones pues ya os van a dar el barquito de Jack Sparrow, totalmente gratis. Así que chavales, como siempre antes de continuar pues os dejo rápidamente el código de mi canal, que es Rolescon2SYT, pues si hayan que comprar alguna cosita a la tienda que me ayudaría muchísimo y si el vídeo y la guía os ha servido de ayuda y os ha gustado, dejar vuestros likes, suscribiros al canal y compartir el vídeo y obviamente activar la campanita para no perderos ninguna novela del Fortnite. Venga, vamos con la primera misión que nos pide estar visitando el locker de Davy Jones, ¿vale? Esta misión la verdad es que tampoco la tengo muy controlada, podría llegar a completarse de varias formas distintas, ¿vale? Yo os dejo una posibilidad que es entrar básicamente en la ubicación secreta de Piratas del Caribe, que entramos por la entrada de esta cueva, enfrente de donde tenemos el personaje de Jack Sparrow, ¿vale? Entonces, amigos, yo creo que esta misión tendríamos que entrar en esta gruta, ¿vale? Hasta el interior, ya veis que en algún momento os encontráis un tesoro, lo tenéis que estar rompiendo porque si no no vais a pasar y luego tenéis que estar destruyendo esta piedra gigante, ¿vale? Y como veis, pues aquí entraríamos en lo que es esta zona secreta de Piratas del Caribe, que podría perfectamente ser, pues, este locker de Davy Jones. Deciros que también por aquí al lado tenemos lo que es, pues, un bañito, un baño de estos portables y podría ser que tuviéramos que entrar en el interior o que simplemente estuviéramos visitando esta ubicación secreta. Si la misión fuera de otra forma, tranquilos que ya os la subiré individualmente. Bueno, la siguiente, elimina a jefes o guardias de los jefes, ¿vale? Es una misión muy fácil y os recomiendo que os vayáis aquí en el páramo, que ya que tenemos bastantes jefes, o sea, soldados de jefes, estos que acabo de eliminar a Davy Jones. También tenéis que estar eliminando un total de tres, por ejemplo, en la ubicación de refinería radical, que es una muy buena ubicación para completar esta misión, ¿vale? También podéis, obviamente, derrotar al jefazo. La siguiente, sobrevive círculos de la tormenta. Tendremos que estar sobreviviendo un total de diez circulitos de la tormenta. Esta misión la podéis completar en los modos normales, como también la podéis completar en refriga de equipos, ¿eh? Son diez tormentas, diez circulitos que tenemos que estar sobreviviendo, así que se completaría la misión así. Como veis, muy facilita. Pasamos a la siguiente, que nos pide estar, pues, recuperando tanto salud o escudo desde las piscinas oasis, ¿vale? ¿Qué son las piscinas oasis? Pues esta agua que nos cura, nos da tanto, creo que, salud como escudo. Bueno, escudo no sé, pero el caso es que son estas aguas medicinales que las encontramos, como por ejemplo, aquí, en esta parte del desierto del Páramo, como también por aquí, ¿vale? Son todas estas balsitas, chavales, con agua medicinal, ¿vale? Pues tenéis que estar recuperando veinticinco de salud o obtener veinticinco de escudo en estas ubicaciones. La siguiente, pescar peces, chavales. O sea, nos pide estar agarrando peces, un total de tres. Os recomiendo que para esta misión, para conseguir peces, chavales, los peces los vayáis, como por ejemplo, en esta ubicación de aquí, en el lago helado, que tenemos bastantes sitios para poder estar pescando, o bien en esta zona de aquí arriba, ¿vale? Obviamente, lo primero que necesitamos, pues, es una cañita de pescar, que en estos sitios, pues, ya tenemos un montón. Y como os he dicho, pues, tenemos que estar pescando un total de tres pececitos y ya nos darían la misión por completar. Así que muy fácil. Pasamos a la siguiente, pues, colecciona objetos desde los cofres. Tenemos que, pues, agarrar un total de diez objetos, ya sean armas, ya sean cositas de curación, munición, etcétera, ¿vale? Así que es muy fácil también esta misión, chavales. Y ya, pues, una vez completada esta, nos quedaría solamente, creo que, una misión más. Y ya, pues, tendríamos todas las misiones ya completadas, chavales. Se trata de esta última misión, que también es bastante fácil. Solamente tenemos que estar, pues, alcanzando el top veinticinco de jugadores, ¿vale? Así que misión también muy facilita, chavales. Cuando queden veinticinco jugadores, pues, ya tendríais la misión completada. Dicho eso, chavales, con esto, pues, ya teníamos todas las misiones, todas las partes de todos los códigos piratas completados. Deciros que si habéis completado cuatro misiones de cada parte, de cada código, pues, en el día de hoy ya os van a dar el barco piratita de Jack Sparrow, ¿vale? Que sería la última recompensa ya. Y a partir de aquí, chavales, tenéis un total de tres, cuatro días para terminar las misiones y para recibir todas las recompensas porque dentro de nada, pues, se va a terminar el evento como tal el próximo martes. Así que, chavales, darle caña. Gracias a todos por vuestro apoyo. Si os ha gustado la guía y os ha servido de ayuda, dejar vuestros likes, suscribiros al canal, compartir el vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Saluditos! ¡Chao!